¿Qué es una cuenta de gastos flexibles, o FSA? Patrocinado por su compañía y administrado por The Employers Association, el Plan FSA le permite pagar gastos médicos elegibles y gastos de cuidado de niños dependientes con dólares libres de impuestos a través de simples deducciones de nómina. ¿Cómo funciona? Es sencillo. Usted decide cuánto dinero quiere contribuir en esta cuenta para todo el año. La cantidad que usted designe para el año se retira de su cheque de pago en cuotas iguales cada periodo de pago. Esta cantidad se coloca en la cuenta de FSA automáticamente. Las aportaciones que realice en su FSA se deducen de su sueldo antes de que los impuestos federales y de seguro social sean calculados. Esto quiere decir que no pagará impuestos sobre esta cantidad. Este plan tiene dos tipos de cuentas de gastos que puede elegir. Una cuenta de gastos médicos y una cuenta de gastos de cuidado de dependientes. Usted puede inscribirse en cualquiera de las dos cuentas o ambas. Usted decide cuánto se puede ahorrar. Una cuenta de FSA puede ahorrarle un promedio entre 25 y 40% en sus gastos elegibles. Por ejemplo, si usted gana $40,000 dólares al año y es soltero, al aportar $2,600 dólares, usted puede ahorrarse aproximadamente $941 dólares por año. Una cuenta de FSA para gastos médicos se utiliza para pagar gastos no cubiertos por un plan médico, dental o de visión. Estos gastos pueden ser suyos o de sus dependientes elegibles. Usted no necesita estar inscrito bajo el plan de seguro médico de su compañía para tomar ventaja de esta cuenta de FSA. Los gastos elegibles incluyen deducibles, coseguro, copagos de medicamentos recetados, servicios de odontología, ortodoncia, atención auditiva y visual. Cuando se inscribe en una cuenta FSA para gastos médicos, usted tiene acceso inmediato a todas sus aportaciones desde el primer día del plan. Por ejemplo, si usted elige contribuir $1,200 dólares a su FSA y recibe pagos de nómina mensualmente, su deducción mensual será de $100 dólares, pero la cantidad total de $1,200 estará disponible desde el primer día del plan. Usted y un dependiente elegible recibirán una tarjeta inteligente de débito con la que pueden pagar sus gastos elegibles facilitando un reembolso más rápido. Una cuenta de FSA de cuidado de dependientes se puede utilizar para pagar los gastos elegibles relacionados con el cuidado y la supervisión de sus dependientes durante el tiempo que usted y su cónyuge trabajen o asistan a la escuela. Siempre y cuando estos sean reconocidos como dependientes en sus impuestos federales. Los gastos elegibles incluyen cuidado de niños o adultos, cuidado antes y después de la escuela, campamento de verano diurno, niñera para niños menores de 13 años y cuidados a domicilio para personas de la tercera edad. Cuando se inscribe en una cuenta de FSA de cuidado de dependientes, es muy importante que usted calcule cuidadosamente la cantidad que pagará por el cuidado de los dependientes para evitar perder sus aportaciones, ya que los fondos no utilizados no serán reembolsados ni se podrán utilizar el siguiente año. Una vez que haya incurrido gastos de cuidados de dependientes, usted puede presentar una reclamación de reembolso. Puede solicitar reembolsos durante todo el año o presentar una sola solicitud de reembolso para pago continuo, siempre y cuando el costo y su proveedor de cuidado de dependientes no cambie durante el año. Bajo la cuenta de gastos de cuidado de dependientes, debe acumular los fondos en su cuenta antes de que pueda ser reembolsado. Esto quiere decir que el monto total solicitado nunca puede exceder sus aportaciones hasta la fecha. ¿Cómo inscribirse? Si desea participar, la inscripción debe hacerse cada año antes de la fecha designada por su Departamento de Recursos Humanos. Recursos en línea Puede comprar artículos elegibles a través de la tienda de FSA en línea y tener acceso a la información de su cuenta 24 horas 7 días a la semana a través de su cuenta de participante en línea en la página de internet www.teafsa.com o a través de la aplicación móvil. El acceso en línea es fácil. Puede revisar su saldo, enviar reclamaciones y recibos, revisar el historial de pagos y solicitar una tarjeta nueva. Los formularios y más información sobre las cuentas de FSA también se pueden encontrar en nuestro sitio web. Recuerde siempre guardar sus recibos de pago y revisar las reglas y límites de contribución máxima de su plan, ya que estos pueden cambiar cada año. Para obtener más información, consulte los materiales del plan de beneficios de su empresa. Tome provecho de las cuentas de gastos flexibles que ofrece su empresa y empiece a ahorrar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!